Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que Julio Humán no tiene, pues, la catagora moral, no es un hombre de derecho, es un farsante, es una mentira, como a mí siempre me pareció. Pero claro, yo no era nadie para decir eso, simplemente dar mi opinión. Pero al que no quiera darse cuenta de ese tema, bueno, pues, será su responsabilidad. El partido que se, digamos, que quiere ser reconocido como tal, tiene que tener la capacidad de poder expulsar a cualquiera, si es que ha obrado mal. A mí no me vengan con el tema, no, de que Julio Humán es el fundador, que por aquí, por ahí, porque si ese es el argumento para no hacer algo respecto de Julio Humán, entonces no es un partido viejo, es un caudillo, o sea, es lo que yo siempre he venido diciendo, la misma cacana que el resto que se hacen llamar agrupaciones políticas. Vamos a ver, porque esto termina siendo una gran oportunidad para ese grupete, no quiero ser despectivo, para ese grupo que se hace llamar el partido morado. Si son un partido, en verdad, es una oportunidad de oro para finalmente deslindar del señor Daniel Mora, gracias a Daniel Mora, su casa. Repito, oportunidad de oro para el partido morado, lo pongo entre comillas, si es que lo es, deshacerse de Daniel Mora y también del señor Julio Humán por mentiroso. Ese es el tema fundamental, por mentiroso y porque es una persona que prioriza a él mismo, a sus ansias de poder, por finalmente su partido político, por su agrupación, por el país y por todo lo demás. Pero, o sea, ya van dos veces, men, que la nota es el partido morado y finalmente la república no tiene ni un cachito. Y cuando entras a la nota interior, lo que hay es una malagüita respecto del caso Julio Humán, que claro, uno llama la atención. Después uno entra a Twitter y resulta que la sobrina está en la lista del partido morado. Esto es periodismo, viejo, me toques las boloñas, papá. Esto es periodismo, viejo, me toques las boloñas.